Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Haciendo Diferente. Como sabemos, ya se acerca la Navidad de Año Nuevo y eso incluye postres, pasteles, galletas y unas libritas de más. Según enlaces estadísticas de Stacking, en el mes de diciembre, la mayoría de personas sube de 5 a 10 libras. Y eso es porque a veces comemos de una manera exagerada y no saludable. Y los comprendo porque yo he estado en esa posición también. Entonces lo que quiero hacer el día de hoy es que les quiero compartir unos trucos que nos pueden ayudar para evitar que subimos de peso exageradamente y a la vez que mantenemos nuestro peso anivelado. Ahí les va. Uno de los errores que nosotros llegamos a cometer cuando sabemos que hay una fiesta o una Navidad, Año Nuevo, lo que hacemos es de que a veces no comemos en todo el día porque como vamos a comer y la comida va a estar deliciosa para Navidad, dejamos de comer. Y el problema es que cuando nosotros ya llegamos a la fiesta a comer, estamos con muchísima hambre, que queremos arrasar con todo, nos olvidamos de tomar líquido y solamente comemos y comemos y ese es un gran error. No tenemos que dejar de comer durante el día porque si nosotros hacemos eso, obviamente vamos a comer demasiado. Lo más importante es tratar de seguir comiendo natural, desayuno, merienda, almuerzo, merienda y cena. Pero siempre tratar de tener muchísimo cuidado en esa parte. Otra de las cosas que es muy importante hacer durante el día es tomar mucha agua. Hay algunas veces que nuestro estómago nos está diciendo que consumamos agua, que quiere líquido y lo que nosotros hacemos es que lo confundimos por comida y le damos comida. Es importante tomar agua. También el agua nos ayudará a sentirnos un poquito llenos y no a venir y arrasar con la comida. Es más, aún antes de la comida, como 15, 20 minutos antes, pudiéramos tomarnos un vaso de agua y eso nos ayudará también a no comer en grandes cantidades. Otro de los errores que nosotros llegamos a cometer cuando vamos a comer en algún lugar es de que si miramos el plato chiquito y miramos el plato grande, ¿cuál escogen ustedes? Obviamente el grande, ¿verdad? La razón es porque decimos, no, pues en el grande cabe más comida y así no tengo que levantarme nuevamente y lo llenamos. Cuando miramos que mientras más espacio tiene el plato, más comida le ponemos. ¿Por qué no optamos mejor por un plato chiquito? Simplemente es confundir a nuestro cerebro. Podemos ponerle la comida y créanmelo, que cuando ustedes ya se hayan acabado la comida, es como algo que uno le hace pensar al cerebro que estamos llenos. Y pues si no se llenan, pues no es de servirse. Pero créanmelo, que esto ayuda bastante. Y si se quieren servir nuevamente, esperen como 15, 20 minutos nuevamente, porque es el tiempo que toma a veces para que nuestro estómago nos haga sentir que estamos llenos. Trátenlo y verá que me funciona. Y eso es para las personas que son como yo, que les encantan los postres, los dulces y todo lo que tenga que ver con azúcar. A mí me fascina, pero el problema es que cuando nosotros compramos postres de otros lugares, está lleno de grasas saturadas que simplemente no nos va a ayudar. Y si queremos, pues probamos, haremos porciones pequeñas, no haremos en exceso. El problema es de que cuando hagamos en exceso, esos tienen un ingrediente que lo que va a hacer es confundirnos que queremos más y queremos más y no paramos de comerlo. Y eso es lo que nos hace muchísimo daño. Porque a lo mejor optamos por hacer los postres nosotros en casa, créanme lo que va a ser más saludable. Ojalá, evitando poner muchísimo azúcar. Y también, si miramos postres y miramos fruta, ¿por qué no? Cambiamos a la fruta un poquito. Y pequeñas cantidades de postres para que eso nos ayude a que no subamos en exceso. Otro de los consejitos que me gustaría darles es de que si usted sabe que va a comer en cantidades extremas o cantidades altas, ¿desde qué días antes empiece a preparar su estómago? ¿De qué manera lo puedo preparar? Es evitando carbohidratos en exceso. Ya bien sea puedo comer tal vez como proteína, que es como el pollo con los vegetales. Y evitar los carbohidratos si sé que voy a comer mal. Ya día después lo que pueda hacer si he comido muy mal, tratar de venir y aplicar una desintoxicación en mi cuerpo para que me ayude a limpiar todo lo malo que comí. Eso también me ayudaría a mí para que no suba bastante de peso. Otro de los consejos, si ustedes pueden hacerlo, es que cuando estén en las fiestas y vean que hay muchísimos carbohidratos y vegetales, optar primero por los vegetales. Comer primero vegetales, ya después tal vez la proteína, después los carbohidratos. Todo calma con calma, porque si venimos y arrasamos primero con los carbohidratos es donde vamos a batallar bastante porque es lo que más nos va a hacer que subamos de peso. Todo con calma. Primero los vegetales, disfrútenlo. Comamos lento y verán que eso ayudará bastante. Ok, y un último consejo, que si sigo no voy a parar. El último consejo que yo les doy es de cómo sabemos, siempre decimos que al siguiente día está recalentado, le dicen muchos. El problema es de que queremos venir y volver a comer nuevamente el postre, la comida que está, está bien. Pero tal vez conviene mejor que la hagamos de desayuno que de cena, porque de desayuno podemos quemar las calorías durante el día. Y si simplemente después todavía queda esa comida, mejor a veces regalarla o désela a alguien más si su deseo es bajar de peso, porque tenerla ahí lo único que va a hacer es que queramos seguir comiendo y seguir comiendo. Y eso es todo por el día de hoy, espero que esos consejitos les puedan ayudar a ustedes y si les gustó nuestro video, por favor no olviden darle like, suscribirse a nuestro canal y de todas maneras aquí abajo les quiero compartir un link de cómo desintoxicar nuestro cuerpo. Nos vemos hasta la próxima. Adiós.